Pero miren, esto es Correa en la Selección. Correa en la Selección es un jugador que Lionel Scaloni no utiliza demasiado. Estos son los últimos 15 partidos. Los partidos que están a la izquierda, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, Uruguay, Brasil, son los que se jugaron post Copa América en el año 2021. Y los que están a la derecha son todos los de 2022. Miren lo poco que ha jugado Ángel Correa. Después de ese buen ingreso contra Venezuela, que hizo el último gol con la Selección Argentina, apareció 19 minutos con Bolivia. Después está en una convocatoria que no participa. La de Paraguay, Uruguay, no participa. Paraguay, Uruguay, Perú, perdón. No participa. Y después cierra el año contra Uruguay y Brasil. Y tiene 35 minutos contra Uruguay ingresando muy bien. Y ahí descubrimos que ese Ángel Correa que veíamos en el Atlético de Madrid lo podíamos ver también en la Selección Argentina. El 2022 arranca con muy poca participación de Ángel Correa. 5 minutos contra Chile en enero. En marzo ya clasificado a Argentina. Tiene un poco más de participación. Finalísima siente... Este es impresionante. Está la declaración. No quiero perder tiempo buscándola. Pero la finalísima, él sentía que tenía un dolor y no quería exigirse más porque sentía que la cicatriz del pecho, de la operación que tuvo cuando tenía 19 años, una operación del corazón, estaba teniendo alguna modificación. Estaba viéndose alterada esa cicatriz. Y por eso queda desafectado del partido con Estonia. Después juega 18 minutos contra Honduras y no juega contra Jamaica. Antes de continuar, quiero invitarte a que vivas el Mundial desde adentro. Descargándote OneFootball. La aplicación con la que vas a estar al día con todo lo que pase en la Copa del Mundo. Te dejo el link en la descripción para que la descargues o a través del código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball no te perdés ningún detalle, no solo de lo que pase con la selección argentina en el Mundial, sino con las 32 selecciones participantes en los 64 partidos. Es la aplicación fundamental para estar al día. Ahora sí, continuemos. Y ahora le llega el premio a todo lo que está viviendo, Angelito. Porque, a ver si lo tengo por acá también, quería compartirlo esto. que hablaba con Taze Spore hace muy poquito y dejaba también algunas muestras de cariño y de ganas de estar en el Mundial. En esta lista si se cae Diva, me parece agarrar los guantes o no. Ah, mira, con tal de ir a cantar de aguatero, ¿qué pasa? Ahí está, la humildad de Angelito es tremenda, es tremenda. No sé por qué le ponen tanta música a los videos de TikTok. Pero creo que se merecía, se merece estar en el Mundial, Ángel Correa. No queríamos que sea de esta manera, sinceramente. Pero, bueno, ahora a pelear con esto. A pelear con lo que hay. Porque es un jugador que conoce el grupo, que es parte del grupo, es parte de la selección, es campeón de América, es campeón de la finalísima, si bien no pudo jugar ese partido. Es un miembro de la selección y del proceso Scaloni que no iba al Mundial de Movida porque habitualmente se convocaban 28 o 30 jugadores. Hoy se convocan muchos menos. Hoy hay que convocar 26 y quedó fuera del primer corte de 26. Así que merecido que este Ángel Correa. Una lástima lo que pierde Argentina con Nico. Pierde, como decíamos, un tipo que jugó en todas las líneas, un tipo que le da gol, que contagia mucha energía, es muy activo. Y, bueno, sinceramente muy contento que sea Ángel Correa el que reemplace a Nicolás González. Como decíamos, el día continuaba y nos enterábamos de esto, que el otro nombre que se sumaba a la selección argentina era Thiago Almada. Miren cuándo debutó Thiago Almada en la selección y cuántos partidos tienen. Jugó ese rato contra Honduras y nada más. Que entró y se entendió bien con Messi. 36 minutos contra Honduras le bastaron para ir al Mundial. Miren los últimos 15 partidos. En realidad podría haber puesto todo el proceso escalón y que nunca fue convocado. Si bien fue convocado en Uruguay y Brasil, ¿se acuerdan que fue convocado también el Changuito Ceballos, Santi Simón, Medina, Gómez Herz, Ávila, Soulet? Igualmente hubo varios de los chicos del fútbol argentino que se sumaban a la selección y Thiago Almada era uno de ellos. Incluso fue junto a Soulet los únicos dos que no fueron desafectados para el partido con Brasil. Viajaron a San Juan con el resto del plantel. Y jugó los 36 minutos contra Honduras en septiembre, el 24 de septiembre. Es todo lo que jugó Ángel Correa y ahora se encuentra con que va al Mundial. Respondo algunas preguntas del chat y seguimos compartiendo cosas e información que van surgiendo en la noche de hoy. A ver, ¿cómo crees, dice Maxi, que será la relación del cuerpo técnico, jugadores, después de esto, Bruno? Mejor que nunca. A ver, estas cosas terminan uniendo al grupo. ¿Por qué? Porque ahora, imagino, lo escuchaba a Gastón Recondo que tiene, a ver, tiene relación con Messi. Digamos, tiene una relación, iba a decir de amistad, pero no sé si llega a ser de amistad, pero tiene buena relación con él. Y dice, seguramente, dice, hay jugadores que ahora están llorando porque se están yendo Joaquín Correa y se están yendo Nicolás González. Y seguramente, mañana a la noche, cuando llegue Thiago y Ángel Correa, va a ser el abrazo y la felicitación que vimos el otro día también en directo en la llegada de Dybala y los chicos de Italia, de Lautaro, de Joaquín Correa y de Nico González, que fueron los últimos en llegar antes de los de la Premier y son ellos dos los primeros en irse. Pero lo que hoy es tristeza, mañana a la noche pasa a ser alegría porque con un tipo que compartiste tanto, que saliste campeón de América, que, por ejemplo, Ángel Correa también fue parte de cuando la selección argentina no le salían las cosas bien. Debutó con Martino, como veíamos acá. Y hoy se encuentra con esto. ¿Cuántos partidos tiene Ángel Correa? Tiene 22 partidos. Debutó en el 2015. Hoy se encuentra con esto, con que con esos compañeros o con muchos de esos compañeros que no salían las cosas bien, hoy va a compartir nada más ni nada menos que un Mundial. Ángel Correa, ¿dónde me lo imagino en el equipo? Yo creo que Ángelito va a ir por lo que pueda pasar si no está Di María. Viene para reemplazar a Di María. Creo que va por ahí. Y lo de Thiago Almada va más relacionado a la construcción. Imagino que puede ser de interior por el sector izquierdo o puede ser en lugar de Messi, puede ser como extremo por izquierda, puede andar por ahí.